Pero bueno, saludar a mis compañeros de la mesa, mi hermana Ivonne Ferreira, Fausto Montes de Oca, Juan Reyes, ahí están audiovisuales Carlos Gutiérrez, en la coordinación Josefina Ortiz, la dirección técnica de nuestro querido amigo hermano Cundo Camarena, abrazos a Félix Aquino que anda por ahí también, a la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, les guarde, les viene de favor y bien además. Dentro de toda esta discusión que hemos iniciado, fuera del aire, está lo que plantea ahora el Partido de la Liberación Dominicana, la cantidad enorme de candidatos o precandidatos que tiene, que buscan ser quien representa al Partido de la Liberación Dominicana en el próximo 2024. Y si hacemos una mirada desde Marixa, Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño de Fernández, ex de Fernández, Margarita Cedeño, ahí está Abel Martínez. Bueno, hay un grupo importante de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que andan buscando ser ellos quienes representen. Se nos extraña que figuras como Francisco Javier no están dentro de ese ruedo y lo digo porque Francisco Javier, todos recordaremos, que ha sido un estratega político importante, que ha manejado campañas de ese partido de candidatos presidenciales y se ha alzado con la victoria en más de una ocasión. Es una figura también que no tiene altas tasas de rechazo. ¿Quién? Francisco Javier García. No tenía, vamos a estar claros. Hace rato que ya la tasa de rechazo de Francisco Domínguez Brito Vallejo, hermano. No, Francisco Domínguez Brito. Francisco Javier García. Ah, Francisco Javier García. No, ese no, no, no. ¿Qué tiene qué? Que no tiene tan alta tasa de rechazo. Ah, porque ¿y cuándo le ha sido candidato a algo? No, yo no estoy diciendo que sea. ¿Qué ha sido? Yo estoy diciendo que me extraña no verlo ahí. Ah. Aspirando. ¿Cuáles serán los temores? Y por eso... Cuidado, si es que sí tiene mucha tasa de rechazo. Bueno, pero no lo sabemos. Bueno, pero yo estoy diciendo, dentro de tus dudas, pongo las mías también. Cuidado si es que sus tasas de rechazo podrían sobrepasar a las de muchos, sobre todo en tiempos en los que se habla de justicia independiente. Sí. Eso es una mirada también que se le debe dar a esto. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Porque entonces si comenzamos a mirar todos los candidatos o los precandidatos, entonces todos tienen cola que le pisen. Y si nosotros comenzamos a mirar, los precandidatos de los otros partidos también tienen cola que le pisen. Y volvemos al punto de inicio. Exacto. Que es el menos malo. Exactamente. Ahí caemos. Te das cuenta, Jesús. Ahí mismo. Hay retorno. Al menos malo. Y cuando pienso en esto, pienso en lo que podría pasar en esas elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana, que según ha dicho el expresidente Danilo Medina, será por votación electrónica. Y todo lo que podría ocurrir en términos de seguir dividiendo el Partido de la Liberación Dominicana. Si usted me pregunta hoy, ¿qué pienso que va a pasar? Bueno, pienso que Margarita Cedeño de Fernández, me traiciona la memoria. Margarita Cedeño será, desde la mirada que tenemos en este momento, quien va a representar al Partido de la Liberación Dominicana en el próximo 2024, de cara a las elecciones de ese año. Francisco... A candidato, Jesús. A mí me aparente candidato. Perdón. No, y los he mencionado... Juan Carlos Ruiz de León. Candidatazo. ¿Quién? La verdad es que... ¿Quién? Ruiz de León. Ruiz de León. Compañero. Te quedó bien la ironía en este momento, Fausto Montes de Oca. Cuando nosotros pensamos en el Partido de la Liberación Dominicana y la recomposición que debe tener, y lo que ha estado ocurriendo justamente con ese pleito a lo interno, y ese deseo de ser quien represente a ese partido de cara a las próximas elecciones, y lo que podría representar Abel Martínez de frente a la elección de ese candidato o esa candidata del Partido de la Liberación Dominicana, creo que eso podría traer una fricción mayor dentro de esa organización política. Francisco Domínguez Brito, que tienes rato haciendo... Mira, con gente rica de cuna como Abel Martínez, que vienen, tienen dinero desde siempre, porque él es rico de cuna, ¿verdad? Para tener tanto dinero. ¿Es difícil competir? No. No. ¿No es rico de cuna? No, pero tampoco es difícil competir. Sí. Porque ha logrado... Pero tiene un peso grande los recursos. Tiene un peso grande el peso. Sí, y sobre todo cuando son gente que desde siempre han sido millonarias, porque tienen abuelengo. No necesariamente. ¿No? No necesariamente. Y vamos a poner el ejemplo. Leonel Fernández no fue rico de cuna, aunque esté muy bien, aunque tenga mucho dinero. Pero Abel Martínez ha logrado hacer dinero. Ajá. No sé de dónde pueda tener, si es que tiene una gran fortuna. No lo sé. Ah, pero nada más... Pero claro que tiene que tenerla. Jesús, tú no le aspiras a la presidencia si usted no tiene. Pero además, él ha hecho... ¿Y qué tiene Margarita? Oye, él ha hecho, perdóname, él ha ostentado, por supuesto, de su dinero. Estamos hablando ahora de Abel Martínez. Margarita, ¿qué tiene? Oh, Margarita tiene la sagacidad para estar siempre en el lugar oportuno para sacar ventaja de situaciones. Esa es su sagacidad. Y eso no es malo. No es que estoy criticándolo. Sí, me imagino que habrá hecho dinero también. Pero Margarita siempre está en el lugar apropiado cuando hay oportunidades. Sí. Que no es malo, ¿eh? No lo digo desde la crítica. La vida le ha hecho... Le ha sonreído. No, y cuando no le ha sonreído, ya le ha buscado la sonrisa y le ha intercambiado como de lugar, mi hermano. Vamos a estar claros, Jesús. No lo diga lindo. Bueno, pero es que yo tengo mi manera de decirlo, de decir las cosas. ¿En veces? Cada uno tiene su forma. ¿En veces? Cada uno tiene su forma. No, ¿en veces? Porque usted se rebortea a veces. A veces me reborteo como todo ser humano. De repente. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Hoy por fuñirte. Que, primero, que puedan resolver sus cosas hacia lo interno y dejar de estar peleando con su hermanito mayor, que es la fuerza del pueblo, y con dirigentes de la fuerza del pueblo. No van a hacer nada. Lo que van a debilitarse más, sabiendo, y que miren el ejemplo, señores, miren el ejemplo, el partido de gobierno, el partido revolucionario moderno, seis años después de dividirse del PRD y hacer un PRD grande y dejar a Miguel Vargas Maldonado con el PRD chiquito, hoy es gobierno. Tan simple como eso. Entonces, las cosas pueden ocurrir, y lo hemos visto en más de una ocasión. Donel Fernández, 96, al 2000 fue gobierno, pero en el 2000 salió. Y la gente dice que hizo un buen gobierno en aquel momento. Entonces, cuando... y el PRD salió cuatro años más tarde. Cuando digo esto, lo pongo en el contexto de que cualquier cosa puede ocurrir. Los partidos, mientras más se debilitan por las luchas internas, es peor. Y se aleja más la posibilidad de que asuman el manejo del Estado. Cierro con lo siguiente, para irnos a la pausa muy brevemente. Señores, el galón, el barril del crudo de petróleo en el mercado internacional está por encima de los 90 dólares. Eso es un precio muy alto. Sabemos, sabemos que cuando hay invierno, todos los años, justamente, sube un poco el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. Si sube el barril del petróleo, hay que subir la gasolina, lamentablemente. No es un tema de República Dominicana, es un tema internacional. Y República Dominicana no escapa de esa situación. ¿Qué debemos hacer, señores? Primero, aquí hay un exceso de vehículos. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Casas que viven tres personas y cada uno tiene un vehículo. Porque en clase media eso da un estatus. Lamentablemente así piensa la población de República Dominicana. Lo que queremos decir es lo siguiente. Hay una situación bastante difícil internacionalmente por el precio del barril del petróleo. Pero hay crisis también, justamente por la llegada de esos furgones que se han retrasado en el mundo entero. Y lo estamos viendo desde noviembre. Y continúa esa misma situación en este tiempo. Los vicios de guerra internacional también aprietan más las cosas. Los países pequeños como República Dominicana estamos obligados a sobrevivir de la mejor manera posible. Claro, el Estado Dominicano tiene que asumir lo que le corresponda. Porque tiene que ayudarnos también a vivir con la mayor dignidad posible. No es un tema local, es un tema internacional. Y hay que afrontarlo sencillamente como es. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.